y es min con jesús américa latina señor amigo y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración madre mía inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda interceder por mí hoy tuve una entrevista virtual con unos papás del colegio del cual soy capellán una conversación muy amable muy distendida y resulta que la señora me contó la siguiente anécdota padre imagínese que estaba rezando el otro día en una capilla del santísimo en una iglesia aquí en bogotá había otras dos o tres señoras pero en el sitio en el que yo estaba miré hacia abajo y en el piso había una estampita entonces yo la recogí y me di cuenta que era la estampa de álvaro del portillo del beato álvaro del portillo entonces vi su cara muy amable un rostro sencillo que inmediatamente no sé por qué pero empecé a hablar con él y recé la oración que traía y la estampa y le encomendé pues una intención que mi esposo consiga un trabajo más cerca porque actualmente vive en los emiratos árabes entonces bueno ahí quedó la cosa y unos días después estaba yo en mi casa viendo algunos vídeos de youtube y en la parte de la derecha donde aparecen las propuestas que de vídeos que uno más o menos quiere ver o le gusta ver apareció la de un testimonio de un joven ateo que que bueno comencé a ver por curiosidad y en algún momento este joven habla del beato álvaro del portillo yo dije caray si ese es mi santo ese es el están es el santo que aparece en la estampa bueno pues padre ahí le quiero contar eso y siguió contando otras cosas yo le dije oye tú sabes quién es álvaro del portillo no 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 padres que no sé pues por eso le digo tengo la estampita y escuché este vídeo pero no sé quién es tú sabes quién es san josé maría escribada balaguer le pregunté yo y me dijo si el fundador del opus de y el que inspiró el colegio en el que mi hija estudia y en el que usted trabaja efectivamente pues te quiero contar que álvaro del portillo fue el primer sucesor de san josé maría ella no me decía no me lo puedo creer no no lo sabía no lo sabía yo le dije pues es de la familia es de la familia entonces se quedó muy asombrada y me dijo padre ayúdenme a encomendar para que mi esposo consiga un trabajo más cerquita porque bueno está lejos de la casa y y bueno entonces vamos a encomendarle a don álvaro pues esa intención especial y porque te cuento esta historia porque hoy precisamente es la fiesta del beato álvaro del portillo y vamos a conversar con jesús de este beato que está en proceso de canonización camino a los altares en una entrevista le preguntaron a monseñor javier echevarría que fue el tercer sucesor de san josé maría o sea el sucesor de don álvaro del portillo que era entonces esperalado del opus de ahí le preguntaron padre es cierto que monseñor escriba fundador del opus de ahí tenía predilección por usted y entonces él responde por mí no 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 eso no quizá conmigo y con otros que vivíamos cerca de él tenía más confianza pero nunca tuvo hijos predilectos de haber tenido alguno sería don álvaro porque era un instrumento muy valioso para la iglesia y para el opus de ahí y hay que recordar que el fundador solía decir a don álvaro no lo elegí yo fue dios quien lo puso a mi lado y señor preparando este ratico de oración y mirando el evangelio pues veía que efectivamente tú tienes algunos instrumentos a los que eliges llamas para una misión muy concreta dice el evangelio de san juan de la misa de hoy cuando jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos les dijo en verdad en verdad os digo el criado no es más que su amo ni el enviado es más que lo que envía puesto que sabéis esto dichosos vosotros si lo ponéis en práctica no lo digo por vosotros yo sé bien a quienes he elegido entonces dije aquí está la conexión y la unión con el evangelio yo sé bien a quienes he elegido y don álvaro del portillo efectivamente fue un instrumento elegido por dios para secundar los deseos de santidad de san jose maría para que san jose maría fuera santo porque el señor se lo pidió san jose maría fundador del opus de don álvaro del portillo fue su confesor fue su amigo lo corregían todo hay muchas anécdotas donde san jose maría cuenta que don álvaro no le deja pasar una claro cómo le iba a dejar pasar una si lo que quería dios era que él fuera santo y don álvaro era instrumento para animarlo para sostenerlo en esa lucha en ese camino por la santidad pero quién era don álvaro del portillo y 10 de sollano nació en madrid en 1914 en una familia numerosa estudió bastante en su época universitaria se doctoró de ingeniero de caminos en filosofía en la sección de historia y en derecho canónico se ve que tenía una mente pero privilegiada en 1935 recibió la vocación al opus de ahí en 1944 fue ordenado sacerdote en 1975 es elegido primer sucesor de san jose maría san jose maría muere ese año en 1991 recibió la ordenación episcopal de manos de san juan pablo segundo de quien fue muy buen amigo cuando murió don álvaro san juan pablo segundo se dirigió a la iglesia donde velaban el los restos mortales de don álvaro y allí estuvo san pablo segundo rezando delante de los restos de su amigo muere el 23 de marzo de 1994 y fue beatificado el 27 de septiembre de 2014 en madrid yo estuve ahí tuve la fortuna de estar allí maravilloso pero bueno jesús estamos haciendo oración sólo quería hacer un pequeño semblante de este hombre que tú quisiste sobre todo para secundar el deseo de santidad de san jose maría y después de todos que también sacar adelante la el opus de ahí porque quedó con la batuta quedó con el testigo que le pasó san jose maría para que fuera su primer sucesor en algunas cartas el fundador de lopus de ahí se refería a don álvaro como saxum que significa roca en latín alguna vez por ejemplo le escribía saxum confío en la fortaleza de mi roca luego más adelante le escribía jesús te me guarde saxum y sé que lo eres veo que el señor te presta fortaleza y hace operativa mi palabra saxum agradeceselo y sé le fiel la lección que san jose maría eligió de este apelativo saxum roca revela que san jose maría veía que ese joven ingeniero sería un fuerte apoyo y le ayudaría a consolidar y a desarrollar el opus de ahí labor que tuvo que hacer hasta que fallece en 1994 desde 1975 muchos años muchos años y bueno hay miles de anécdotas de don álvaro del portillo del beato álvaro del portillo a mí la que más me impresiona siempre me ha impresionado es la que él mismo cuenta dice así durante aquellas semanas la granja 1935 álvaro pasó un momento de dificultad de este tipo que con la debida prudencia y discreción san jose maría dejó reflejado en camino que es un libro de mil puntos con reflexiones breves para meditar el punto 994 dice así se me ha pasado el entusiasmo me has escrito tú no has de trabajar por entusiasmo sino por amor con conciencia del deber que esa negación años más tarde monseñor del portillo explicó quién era el autor de esas letras vamos ahora al punto de camino recoge la carta de un hombre un poco inconsciente que al pedir la misión en el opus de ahí se llenó de entusiasmo no tenía mérito en seguir ese camino porque dios nuestro señor le daba tanta gracia después cuando estuvo un poco más formado su padre dios le quitó el entusiasmo y le decía basta que actúes con la cabeza y con el amor al señor que ya tienes y se quedó un poco apesadumbrado aquel hombre qué pena se decía ahora tengo que ir un poco a contrapelo y lo confió al padre el que escribió esa frase un poco tonta fui yo y porque me impresiona mucho esta anécdota porque don alvaro del portillo recibió la llamada de dios a lupus de y en 1935 el mismo año en el que escribe a san josé maría que se le pasó el entusiasmo y san josé maría decía que don alvaro había sido su hijo más fiel y así lo sabemos todos en lupus de ahí que don alvaro fue el hijo más fiel de ese santo querido por dios para que en 1928 fundara lupus de ahí por eso don álvaro del portillo beato álvaro del portillo toda su vida vivió sin entusiasmo solamente correspondiendo por amor a lo que dios le pedía eso señor es lo que yo te quiero pedir hoy para mi vida y para mi lucha por la santidad que así no tenga ningún tipo de entusiasmo ningún tipo de recompensa que me mantenga en el propósito de buscar la santidad sabiendo que dios me da su gracia también es verdad pues qué maravilla que podamos mirar en este ejemplo de vida también la llamada que nosotros tenemos a ser santos en medio del mundo confiamos esto en las manos de nuestra madre santa maría en este mes de mayo te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración te pido ayuda para ponerlos por obra madre mi inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda interceder por mí